¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! 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 Voy de compras, amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volví a mi amor Ando muy desesperado porque vino el apagón Pero sé que nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue ¡Oh! 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 ¡Rico! 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 ¡Meneíto! ¡Meneíto! ¡Woo! ¡Mestre! ¡Fue! ¡Fue!